Música Buenos días, aquí estamos en Maracaibo, hoy no estamos en la escuela técnica, hoy estamos en la escuela Pucci Fonseca, en integración comunal, aquí en Maracaibo, y hemos venido aquí a un grupo de la escuela técnica, como 7 o 8 personas, porque tenemos un taller de didáctica del ERE, de Educación Religiosa Escolar, que nos lo va a dar una profesora, la profesora Costanza Rojas, colombiana, aquí en la Pucci, y aquí, bueno, pues va a ser una mañana de aprendizaje, de encontrarnos nosotros maristas, aquí los del Indefonso y los del Apucci, pues para compartir, para aprender, para crecer juntos, y formarnos en la formación, en la didáctica de la formación religiosa. Bueno, pues bienvenidos a este video y espero que les guste. Bien, entonces nos vamos a nuestro lugar de trabajo, salimos de esta zona y vamos a entrar en la sala o en el lugar de reuniones, donde tienen la sala en este espacio, al otro lado de la calle. Vamos a iniciar, ok, y vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a iniciar con una oración breve, después les explicaremos un poquitico de lo que se trata este taller o esta jornada de formación, una breve presentación, porque estamos por lo menos ante dos centros, el personal del Indefonso y el personal de la Pucci, y para ver lo que lleguen los demás chicos. Buenos días, aquí les doy a los brazos, también en la Universidad de la Universidad de Panorá, en el centro de la Universidad de Panorá, en el centro de la Universidad de Panorá. Buenos días, soy Alexa Garbarra, y me pertenece el cual por la Chichiro. Jesús te habla bien en tu corazón, la canción que suena a ti podrás oír al mundo, sonreír. Es una persona que está pinturada a la pobría marista desde hace más de 20 años, y pues digamos que al final su campo de trabajo, campo de visión, dentro de él vamos a centrar en educación religiosa es corto. Todos recordamos de nuestros estudios, los dentes, lo que es una secuencia didáctica, hubo una serie de pasos debidamente organizados para poder alcanzar un fin. Con los hermanos, trabajando como docente, llevo aproximadamente 20 años, pero en mi época de juventud, que no hace muy mucho tiempo, yo pertenecía al movimiento Raimán. Allí fue donde yo conocí a la comunidad, yo no estudié en un colegio marista, pero el barrio donde yo vivía quedaba cerca, entonces nos invitaron una vez a un grupo juvenil, allá fui y allá fue donde conocí y se me abrió un punto para todos. ¿Qué me recuerda su nombre primero? Emma de Viderfons. Ok, muy bien. ¿Por qué Maripons? Sobre las aguas, conoces todos los mares, experto en profundidades, aquí tienes nuestras redes y nuestra pequeña barca, nuestra vida y nuestro corazón ardiente, tú, pescador de hombres. Muy contenta de tener hoy la casa full de familia y de verdad que agradecido con papá Dios por eso, espero que se sientan a gusto y que igual que nosotros se sientan en su casa. ¿Ok? Más chiquillos para llegar, bienvenidos, donde se refiero, donde se bajaron, pero ya están aquí, gracias a ella y a la discusión. Disfrútenlo, ¿Ok? Al máximo, recuerden que cada una de las informaciones que recibimos, además de que para mí, pero personal, lo más importante es que lo vamos a compartir con nosotros. Bueno, vamos a mezclar los colores, con eso buscará como que un verde marquizado con el blanco. Bueno, de la mesa compartida queda vida, tú, pescador de hombres, invítanos una vez más. Remapada de... Bueno, pero entendimos, hay una experiencia que nos vamos a compartir, pero el centro de Jesús es la experiencia de fe, la experiencia que tengo yo, que de alguna forma me religa a la persona de Jesús. El significado que para nosotros tiene los colores, en cuanto a los símbolos, tiene mucho que ver también con la pureza. Remapada de... de nuestros jóvenes y niños, ¿por qué responden a nuestros chicos eso? ¿Qué creemos que de pronto respondería a nuestros chicos? ¿Qué? 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 Yo creo que es un hombre que era muy grande como Gandhi hace muchos años, y fue un hombre que hizo un carpentry, y fue probablemente un buen hombre. ¿Qué es un hombre de este filme? Creo que es un hombre con longos cabos y... ...es un hombre. Sí, es cierto. No sé, nunca he visto o algo así, pero no realmente creí en él. Creo que Jesús es un ficticio. Creo que Jesús es probablemente un hombre que está preparado para mantenerse a la gente en línea. ...es un hombre que está preparado para mantenerse a la gente en línea. Creo que es un hombre que está preparado para mantenerse a la gente en línea. Emanuele, Juan, 11, 25. Re-mamar adentro, re-mamar adentro. Re-mamar adentro, re-mamar adentro. Re-mamar adentro, re-mamar adentro. Re-mamar adentro, re-mamar adentro, re-mamar adentro. Re-mamar adentro, re-mamar adentro, re-mamar adentro, re-mamar adentro. 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 Re-mamar adentro, re-mamar adentro. a conocer, siendo solidarios, ayudando, apoyando, escuchando, manteniendo la fuerza muy bien. Y no se trata no solo de dar testimonio y de ser ejemplos, sino también ser buscadores, investigar, leer, ir conociendo. Bueno, hemos terminado la primera parte, ahora vamos saliendo, vamos a ir a la biblioteca, pues a seguir compartiendo, pues, este taller, este encuentro de docentes de ERE. Bueno, pues a seguir disfrutando este vídeo. Bueno, dije que era la biblioteca, no, es aquí en la cantina, que nos van a brindar un refresquito con un tequeño, veo. Bueno, pues a compartir. Bueno, de esta forma, pues hemos terminado esta formación de didáctica de la ERE. Ahorita nos vamos a tomar, pues, la foto final del grupo. Bueno, espero que les haya gustado y hasta otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!